Potro Iberoamericano nacido el 21 de abril Estos no nacen a diario o se mueren al nacer Comprado en una subasta por una joven mujer Fue llevado hasta Arizona donde tuvo su cuartel Para Selena Molina corrió este fino corcel Este otro potro Iberoamericano es nacido el 14 de febrero Puro amor Tal vez sea por lo bonito de su estampa o por lo ligero que es Ricardo Ramírez muy privilegiado por todos los logros con su panamagüez Este ejemplar es español terminado con dos bailes Es muy manso y tiene ocho años de edad Criaderos de California como han dado buenas bestias Allá por los alamitos donde se miden los grandes Ahí debutó ganando mostró lo fino en su sangre Este ejemplar Iberoamericano tiene ocho años de los cuales cinco años han sido de escuela Para todos los jokis del mundo Humildemente les brindo estos versos Yo creo merecen un grande respeto Por su lealtad, su valor y su esfuerzo Rancho doble E De lo mejor Ubicado en Guamuchil, Sinaloa Más información en Guamuchil, Sinaloa Más información en Guamuchil, Sinaloa Más información en Guamuchil, Sinaloa